hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la sm 125 r la super mota de la marca swm y que podemos destacar de ella pues tiene un motor de fabricación propia que le llaman vialbero y porque vialbero porque lleva a doble árbol de levas en cabeza de cada 15 caballos y la verdad que se muestra muy brioso y llantas como no podía ser de otra manera contamos con 17 pulgadas delante y detrás y neumáticos en micheline pilot street que han demostrado muy buen agarre vamos a pasar muy bien en los desplazamientos diarios aunque no está muy preparada para el sur urbano porque por ejemplo su asiento se puede wich cosa del directo se monta simplemente quitando esta llavecita de aquí no tiene ningún otro seguro y el depósito de gasolina tampoco cuenta con llave pero podrás usarla si la dejas en un sitio controlado tanto por ciudad como meterte en un circuito de karting y pasártelo muy bien de siempre la firma italiana se wm se ha caracterizado por ofrecer motocicletas listas para participar con éxito en cualquier competición de ahorro sobre todo de enduro y los modelos derivados de esta especialidad como el motocross y el supermotard por eso su estética es muy agresiva y minimalista esa misma filosofía la sigue aplicando en su etapa actual produciendo casi artesanalmente sus máquinas en la antigua factory italiana de baresa la misma en la que hace unos años bmw fabricaban ajustes bandas espectacular disco de freno delantero de 300 milímetros mordido por una pinza de doble pistón flotante con la intervención del canal delantero del modulador abs el freno trasero es más normalito basado en un disco de 220 milímetros y una pinza flotante de un solo pistón en el interior del disco se aprecia la rueda fónica del sensor de velocidad trasero para el abs por el lado derecho del motor junto al cilindro se encuentra el modulador del abs de dos canales se conectan cuatro artiguillos los de entrada y salida delantero delantero y los mismos para el trasero es una de las principales novedades de esta versión euro 5 la horquilla fast age es invertida de eje delantero con barras de 41 milímetros protegidas de los impactos proporcionando un recorrido de 250 milímetros y está dotada de ajustes en extensión el amortiguador fast age funciona con gas a presión contenido en una botella dosada en su parte superior junto con aceite tiene un sistema de directas que proporciona velocidad variable al amortiguador y las dos tuercas circulares en color rojo hacen de tuerca contra tuerca para el ajuste de la precarga de muelle el motor de desarrollo propio swm luce con orgullo la palabra italiana vialvero en la tapa del alternador por el lado izquierdo hace referencia al doble árbol de levas en curata empleado en la distribución por el lado derecho podrá ver el modulador abs y el canister que recoge los vapores de gases del aceite buen detalle en una super motar disponer de anchas estriberas con inserciones de goma extraíbles si quieres un mejor agarre del dentado exterior con las solas de las botas la palanca de cambio cuenta con una punta articulada para las caídas el silenciador por el lado izquierdo ayuda a la ligera del conjunto al contar con un recubrimiento exterior de chapas de aluminio el abasculante contribuye a crear más peso todavía al estar fabricado enteramente en aluminio el doble radiador que emplea para la refrigeración posee un electro ventilador en el lado derecho la culata lleva dosada la bomba de agua por el lado izquierdo el tapizado del asiento es muy antidelistante e incluye varias franjas transversales en colores negro rojo y con logo clásico de swm se retira sin llaves ni herramientas mediante una palomilla de cuarto de vuelta dejando al descubierto la ecu firmada por terci batería y un pequeño espacio para una dotación de herramientas la documentación buen detalle el de incluir unos protectores de manos en los extremos del manillar para proteger no sólo las manos sino las manetas el manillar es de tubo sencillo en duradminio sin conocida variable en la piña izquierda disponemos del computador de intermitente bajo el claxon el de cortas largas y desconocemos la función desde su izquierda no sabemos si de un mapa de encendido la piña derecha incluye sólo los mandos del corta corrientes en color rojo y el botón de arranque el acelerador es de salida lateral con cables de retorno veis a sus características de racing también se coge la tecnología led los cuatro led de la franja superior hacen de luz de posición mientras que el foco derecho hace de cortas del izquierdo de largas con las cortas también iluminadas el piloto trasero es también por leds junto con los intermitentes la mate de diodos luce con dos intensidades más intensa cuando se acciona alguno de los frenos el cuadro de instrumentos es nuevo en esta versión el 5 y está basado en una pantalla lcd panorámica que incluye lo mínimo imprescindible velocímetro con grandes dígitos cuenta vueltas contra el número total y parcial reloj horario y 6 testigos no hay nivel de gasolina pero sí aviso de reserva y tampoco nivel de temperatura confiándose la situación límite a un testigo de sobrecalentamiento ergonómicamente su asiento se eleva 885 milímetros del suelo algo típico de la supermota racing y esto ponen apuros hasta las tallas estándar del metro 70 que tendrán que apoyarse de puntillas con los dos pies o por la planta de uno solo inclinando la moto a un lado y menos mal que es una moto muy estrecha de cintura y la suspensión cd ligeramente con el peso del piloto una vez en marcha adoptas una postura erguida y hasta natural con los pies sobre unas estriberas anchas dotadas de inserciones de goma y manos sobre un manillar ancho pero con el culo sobre un asiento duro como una piedra esa dureza de asiento no te va a invitar a hacer largas tiradas pero sí te va a permitir que te desplaces sobre él adelante o atrás dependiendo donde quieras cargar más peso para la entrada o salida del viraje dinámicamente la SWM supermota 125r podemos calificarla con sobresalente empezando por acertar elección de la marca italiana en canzarla con unos neumáticos del mechelin pilot street que te aseguran llevarlo mejorcito tanto para agarre en seco como en mojado las buenas notas continúan con el sistema de frenos potencia donde falta el sobredimensionado disco delantero de 300 milímetros mordido por una pinza flotante de doble pistón se complementa con uno de 220 detrás con pinza flotante monopistón todo ello con latiguillo de trenzado metálico y novedad en este euro 5 modulador abs de doble canal independiente que apura bastante la situación de bloqueo delante y tampoco resulta demasiado intrusivo detrás las suspensiones firmadas por fast pace ponen la guinda al conjunto con una orquídea invertida de eje avanzado con barras de 41 milímetros y 250 de recorrido de tacto duro como se exigió una moto con la R mayúscula en su denominación aunque por contrapartida se pierde confort en un uso silenciado buen detalle a la regulación de extensión de los tapones superiores detrás se repite el recorrido de 250 milímetros con el mono multiguardor o lo neumático proporcionando un tacto inicial algo más blando para absorber las pequeñas irregularidades y que se van durciendo conforme se cumplen todo este conjunto hace que su comportamiento sea también sobresaliente tanto en ciudad como en carreteras ratoneras o circuito de karting te lo vas a pasar muy bien en autopista es otro acantar su estabilidad no está comprometida pero ya sabes que alterar la limitación de los 15 caballos no llegarás a rodar a la velocidad máxima permitida ya que entramos en el apartado de motor y prestaciones hemos conseguido una velocidad máxima real de 107,4 kilómetros hora que se corresponde con 121 en su marcador y el motor tiene una zona útil bastante amplia desde las 7000 revoluciones pudiendo estirar hasta las 10.000 ese WM nos lo ofrece sólo en un color bicolor rojo y blanco a un precio de 13.487 euros con la promoción de un año de seguro gratis muchas gracias por seguirnos